bueno hoy nos vamos a adentrar en lo que es el comercio que sabes que los trucos son muy habilidosos en todo lo que se trata con el comercio comprar y vender entonces amor que nos encontramos en este momento estamos por las calles del gran bazar ahorita vamos a visitar el gran bazar pero ustedes no se imaginan o sea los ojos son súper ocupados porque en esta en este momento estamos como en el área de vestidos de novia o de vestidos para ventos entonces está bien interesantes aquí deben de venir con algo de dinero porque uno se antoja y cosas muy baratas obviamente también hay cosas como buen de precio pero también más allá de gran bazar hay demasiadas tiendas hay de todo para todo el mundo por acá estamos como por el lado de ropa ahorita cuando veníamos para acá pasamos por un lugar que era únicamente de zapatos famosa famosa de aquí turkish delight que ven siendo esto son unas gomitas de toda clase de sabores miren los acá se ven más claras y son famosísimos como regalos todo el mundo que viene acá que quiere llevar un regalo a alguien le lleva este tipo de gustos a nosotros en estos días nos dieron a probar estos de acá arriba y de verdad me encantaron y creo que eso pues esto fue como mi favorito y eso es el de camino porque le gustan mucho los pistachos este es este de aquí lo lo probamos pero sin pistachos son ricos de verdad son ricos a miren tienen la opción de comprar cajitas así con una cajita y con cuatro distintos 32 libras por eso claro que me gustó las carteras acá están bonitas bueno y dependiendo del lugar las hemos encontrado baratas no todas pero hay baratas miren si nosotros no estuviéramos de nómadas yo me llevaría como tres de ellos para nosotros ya no nos cabe ni un arroz parado en estas maletas eso dice yo no lo dejaría llevarse tan feo no le gustó no le parece bonito necesitan cambiar dinero alrededor del gran bazar hay montones de casas de cambio que dan el precio diría que el mejor que se puede conseguir por acá así que es muy confiable a cambiar plantas alrededor del gran bazar dependiendo de lo que ustedes busquen miren estos tres maletas por 20 es el famosísimo gran bazar de estambul bueno qué es esto bueno aquí el gran bazar es tan famoso porque es el mercado cerrado más grande del mundo sino el más grande sino el más viejo también aquí hay gatos en todo lado para que se haga una idea más o menos de que es tan grande es porque estamos leyendo tiene más de 4.000 tiendas y son más de 161 calles así como la que estamos caminando de puro comercio y el tipo de comercio que ustedes más van a ver acá son las alfombras la joyería todo lo que tenga que tenga que ver con dulces y como los jarrones que uno pone en la sala de decoración todo eso eso lo van a encontrar acá también hablábamos de joya nos referimos joyas joyas de verdad lo más gustoso que pueden encontrar si salen hay mucho oro hay muchas cosas que tienen oro miren yo me enamoré completamente de estas lámparas me parecen la cosa más espectacular se los juro que si por mí fuera yo me llevaría como 5 así que a mí no me deje esto es súper famoso porque es donde toman el té acá cuando vayan a cualquier restaurante les van a dar el té ahí miren ahí hola 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 colombia 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 medecí 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 acá todo el mundo habla español y alguna palabrita saben si nosotros nos habíamos metido por acá ah de hecho ya hay muchos cerrados bueno un dato curioso el sultán meme segundo fue el que mandó a construir eso el segundo no el primero que quede eso claro si por favor fue el que mandó a construir este mercado lo construyeron en el siglo quinto pueden ver que esto es todo cubierto se habla mucho la seguridad en caso de incendios y cosas así y precisamente este sitio se hace sobrevivido como dos incendios terremotos y todo pero siempre ha estado como en discusión este tema de la seguridad es que inclusive esta luz vivitón dior chanel no sé si no será que es original pero imagínense si me gusta me gusta mucho esta clase de pantalones que parecen como bombas y miren esto este tipo de ropa a mi me encanta bueno una cosa que hemos encontrado acá es que la gente por el mismo hecho de que es como tratando de sacar el negocio siempre lo empujan a uno mucho como a y compra aquí si se está mirando aquí tiene que comprar aquí no más estábamos no nos gusta como pararnos en la tienda mira las cosas porque ya sale alguien a jalarnos prácticamente a la tienda ahorita estamos usando comida y un señor me agarró el brazo como yo le dije no gracias no quiero comer acá pero porque pero porque me agarró el brazo a no dejarme pasar porque no saco en su tienda entonces no sé como incómodo que sean así como tan es incómodo porque digamos uno de por si ya se interesa en el negocio si me entienden pero en el momento que te empiezan como a presionar de verdad uno se siente como ya presionado y con pena al final nos decidimos por uno que estaba como bueno bonito barato nosotros entendemos que eso es parte de la forma de negociar de ellos o sea que de pronto uno no está acostumbrado y le parece agresivo este es el famoso donor de pollo el lugar se llama y está a la entrada del gran bazar lo bueno de la comida acá es definitivamente el precio o sea compramos esto que estamos comiendo que es este plato este burrito también con lo mismo que tiene el plato una bebida por basil y las turcas y está buena la comida está muy buena bueno y este lugar va a ser especial para nosotros siempre porque en el gran bazar conocimos a Luisito Comunica y fue el momento más emocionante para nosotros porque nosotros a él lo admiramos demasiado de alguna forma él dio una inspiración también para nosotros para viajar y para documentar y para compartir y para motivar a futuros viajeros como él fue la motivación para nosotros bueno eso era todo lo que teníamos para mostrarles del gran bazar en un próximo vídeo estaremos yendo a otro bazar que es muy famoso aquí en estambul que es de especias como los sazonadores y todas esas cosas que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.